Tal como lo había anunciado el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, ya fue adjudicado un nuevo proyecto de infraestructura vial contemplado en el contrato plan que permitirá mejorar las condiciones de vida de los nariñenses. El proyecto adjudicado es el de la vía Iles de la Esperanza por un valor de 13 mil millones de pesos, de los cuales el departamento aporta una contrapartida por un valor de 1.790 millones de pesos. En cumplimiento al plan de desarrollo, por un nariño mejor, dentro de contrato plan tenemos la pavimentación del 50% restante de la vía Iles de la Esperanza, la cual un 50% ya fue pavimentado en administraciones anteriores y este 50% restante para cierre del cordón vial, el cual mejora sustancialmente la movilidad de estos dos municipios, se realizó a través de la licitación pública número 11 del 2014. El subsecretario de vías del departamento, Jairo López, explicó las características de esta obra que fue dividida en dos módulos y cuya adjudicación fue hecha a los consorcios La Esperanza, el primer módulo, y San Bartolomé, el segundo módulo. Es una obra de aproximadamente 8 kilómetros, un poco menos de 8 kilómetros que se va a pavimentar, una vía que tiene una calzada de 6 metros, más bermas al lado y lado de 50 centímetros. La obra comprende desde la gestión predial, que es la gestión predial que la tiene que hacer uno de los proponentes, uno de los dos módulos, el que de mayor valor va a ser la gestión predial para toda la obra, donde tenemos que ir predio a predio identificando los propietarios y acordando con ellos la cesión de los terrenos para que las vías se puedan ampliar y mejorar donde sea necesario según el diseño correspondiente. Adicionalmente, se va a construir la estructura de pavimento con normas sin vías, adecuadas al tipo de tráfico que nosotros tenemos y comprende también obras de drenaje, de subdrenaje, obras de protección como muros de contención, incluso en uno de los tramos, en el de mayor valor, se incluye un puente. Esta obra, al igual que las que están a punto de ser adjudicadas en los municipios de Cumbali y Córdoba y que están incluidas en el contrato Plan Nariño, hacen parte de un compromiso del Gobierno Nacional de terminar las obras que fueron iniciadas en el denominado Plan 2500. Música